A partir del próximo 22 de diciembre del año en curso, estaremos ya efectuando un gran cambio en materia de comercio exterior y nos estamos uniendo ya al sistema de contabilidad electrónica, por lo que ahora todos los expedientes de comercio exterior tendrán que ser guardados y conservados en su forma digital. Acompáñame en este video y te voy a explicar qué significa esta reforma que acaba de ser aprobada a la ley aduanera. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Negocios sin Complicaciones. Mi nombre es Nadia Montes, especialista en comercio exterior y gestión empresarial. En efecto, desde el mes de febrero de este año se nos había notificado a través de la CAREN que había una propuesta ya de reforma a la ley aduanera. Esta reforma ya se formaliza oficialmente el 25 de junio pasado, cuando se publica en el Diario Oficial de la Federación la nueva ley aduanera para el territorio nacional, misma que entrará en vigor a partir del 22 de diciembre de este año. Dentro de los cambios más importantes de la reforma a la ley aduanera está la parte de la digitalización del comercio exterior mexicano y el que ahora sí podemos hablar del expediente electrónico en comercio exterior. Haciendo un breve repaso a la historia del comercio exterior en México, recordemos que en el año 2012 entra en vigor la ventanilla única del comercio exterior mexicano, por lo cual en ese momento en comercio exterior nos empezamos a meter en este sentido de la digitalización. La ventanilla única, la famosa BUSEM, lo que nos permitía era quitar todo el papeleo al momento de estar realizando algún trámite ante diversas dependencias públicas. Especialmente en ese momento empezábamos a hablar de trámites ante Secretaría de Hacienda y ante la Secretaría de Economía, trámites que incidían directamente con el comercio exterior. Posteriormente nuestras autoridades hacendarias decidieron hacer como una especie de paréntesis en este sentido y en lugar de enfocarse en continuar con la digitalización en materia de comercio exterior, se fueron a la parte de la digitalización contable, iniciando una serie de reformas en materia de contabilidad electrónica y obligando a que todos los contribuyentes actualmente llevemos nuestra contabilidad en algún formato o alguna plataforma tecnológica. Hicieron grandes cambios en materia de la factura, ahora ya no le llamamos factura, le llamamos CFDI, Comprobante Fiscal Digital, y pues nos obligaron a estar enviando electrónicamente la contabilidad y estar generando todo tipo de operaciones bancarias y de otra índole contable en alguna plataforma electrónica. El año pasado, bueno de hecho fue a finales del año antepasado, en 2016, en diciembre del 2016, se retoma por parte de la autoridad aduanera el tema de la digitalización en el comercio exterior mexicano al hablar del famoso Doda, que era el sustituto del pedimento para que ahora sí las operaciones ante la aduana en el despacho aduanero se puedan efectuar en su modalidad electrónica. Sin embargo, no se habían hecho las reformas a la ley para darle sentido y respaldo correcto a este tipo de operaciones. Y esto acaba de suceder justo el 25 de junio pasado, cuando ya se modifica sustancialmente el contenido del artículo segundo de la ley, que son las definiciones, para darle un buen contenido a lo que es el significado de documento electrónico, de documento digital, y además se crea una definición adicional que es el documento equivalente. Por documento equivalente hablamos de esa factura que nos expide un proveedor en el extranjero, que son muy pocos los países que remanejan en una forma digital, tal como se exige aquí en México, pero que para efectos de la legislación, en el momento en que yo a través de la BUSEM esa factura la transformo en un COBE, se obtiene lo que sería un formato digital de la misma. Entonces ahora sí ya se habla de un documento equivalente, que sería la factura del proveedor, y su respaldo en electrónico, que sería el famoso COBE. Pero lo más sustancial de la ley son las reformas a los diversos artículos, en donde se habla de la forma de llevar ahora los expedientes de comercio exterior. Por ahí muchos de ustedes me habían preguntado si era forzoso seguir llevando en papel el pedimento y todos sus anexos, es decir, la copia significada del pedimento, el pedimento en su segunda copia de importador-exportador, más, dependiendo del caso, si hablábamos de importaciones, factura del proveedor con su acusa de COBE. Todos los e-documents, dentro de los cuales estaba el certificado de origen, el documento de transporte, en su caso algún documento que compruebe el cumplimiento de remuneraciones o restricciones no arancelarias, documentos que comprueben depósitos en cuentas de garantía, si es que fuese el caso, y así sucesivamente. Y en el caso de exportación hablábamos de ese pedimento simplificado, igual de ese pedimento en su segunda copia exportador, así como de la propia factura que nosotros emitíamos y los certificados de origen. Es hasta esta reforma que ya se le da sustento a esa inquietud que muchos de ustedes tienen, que era el poder deshacerse del papel y llevar todo esto en formatos digitales. Entonces, en este año vamos a estar trabajando en ambos casos, el digital y el de papel. De hecho, la ley entra en vigor, aunque sea publicado el 25 de junio, la reforma de la ley aduanera entrará en vigor hasta el 22 de diciembre de este año. Lo cual quiere decir que de aquí hasta el 29 de diciembre, seguimos bajo la obligación actual de llevar todo el legaje y todos esos expedientes de comercio exterior en papel. Y a partir del 22 de diciembre, ya tendríamos que estar teniendo el soporte tecnológico para poder llevar esos expedientes en su formato digital. Lo que nos va a obligar en muchos casos a tener no solamente el archivo PDF. Recordamos que el archivo PDF es solamente un documento que nos permite visualizar el contenido de un documento digital, siendo los documentos con terminación XML los que realmente tienen el carácter legal del documento. Entonces, esto nos va a obligar a que todo lo que estemos tramitando a través de la USEM, que nos arroja tanto el XML como el PDF, lo tengamos nosotros debidamente respaldados. Y además de todo, no se había hablado, por ejemplo, de cuestiones como la manifestación de valor, que se seguía emitiendo en papel, pero ahora ya en la nueva ley nos hablan que la manifestación de valor también se tendrá que conservar en su formato electrónico. Esto es a través de ese e-document que estamos generando en la musea. Esto quiere decir lo siguiente. Tenemos del 25 de junio de este año al 21 de diciembre para adecuar todos nuestros sistemas para poder empezar a hacer esa conservación digital y electrónica del expediente de comercio exterior. Tenemos también ese periodo para dialogar con nuestros agentes aduanales y verificar si van a crear intranets o algunos medios digitales en donde nosotros podamos entrar y descargar esos documentos. Muchas agencias aduanales ya habían estado trabajando en este sentido y pues estaban permitiendo que sus clientes con una contraseña y un número de usuario pudieran entrar a estas intranets y estar descargando todos los documentos asociados a cada una de sus operaciones. Entonces viene la etapa de estar viendo con estos agentes aduanales estas cuestiones de si nos van a permitir tener el acceso a esos documentos y modificar los contratos de prestación de servicios que se han suscrito con los mismos para darle también el mismo carácter de soporte a esa entrega digital del expediente de comercio exterior. Y también nos obliga internamente a trabajar con nuestro departamento de sistemas para verificar en dónde, en qué hardware se va a estar haciendo la conservación de estos expedientes digitales. Nuestra sugerencia en GMO Consultores es que por favor adquieran un servidor específico para la contabilidad electrónica y para la conservación de documentos de comercio exterior y otro servidor para sus operaciones normales. ¿Por qué? Porque recordemos que en caso de una auditoría nuestra obligación no solamente es entregar la información que nos pida la autoridad sino ahora ante esta situación de la contabilidad electrónica y la digitalización de operaciones de comercio exterior nuestra obligación es proporcionable a los recursos tecnológicos para que ellos puedan visualizar esa información. Lo cual quiere decir que las computadoras que estamos utilizando en nuestro día a día pudieran llegar en su caso a ser requisadas por parte de la autoridad en lo que dura el proceso de auditoría. Por lo cual nuestra recomendación es mejor tener un servidor aparte que en dado caso si la autoridad llega a una visita domiciliaria pueda estar a disposición de la autoridad y en donde nadie más le meta mano. Obviamente ya de ahí se podrán hacer tantos respaldos de estos documentos como sea necesario para que tanto contabilidad como comercio exterior y las demás áreas relacionadas puedan tener acceso a las operaciones de importación y exportación que se están realizando. Ese es el cambio más relevante de la ley aduanera. Hubo algunos otros, entre ellos el artículo 59 que anteriormente conocíamos como obligaciones de los importadores sufre un cambio, se crea una nueva fracción dentro de este artículo y ahora se habla también de obligaciones del exportador. Entonces vale mucho la pena de estar revisando estos cambios. Para tal efecto el próximo 26 de julio en el Hotel Quinta del Rey aquí en la ciudad de Toluca estamos teniendo el taller de actualización en comercio exterior en el cual vamos a estar precisamente revisando las reformas de la ley aduanera resolviendo las dudas que todavía tienen en materia de la importancia del DODA y cuál es el formato adecuado para conservarlo. Estamos también hablando un poquito sobre el nuevo manual de organización de la Secretaría de Economía y estaremos trabajando también un poquito sobre el panorama de integración económica en materia de los tres importantes tratados que se han estado renegociando y negociando como es el caso obviamente del Telecán, el caso del Telecude y el caso del TPP. Entonces aquí en la descripción del video les estamos dejando el link por si quieren asistir a dicho curso para que puedan realizar su inscripción. No me queda nada más que pedirles por favor si están inmersos en comercio exterior y no pueden asistir al taller es momento de descargar el diario oficial del 25 de junio y empezar a dar lectura a los distintos cambios que hubo en la materia. Sin más por el momento nos vemos la próxima semana esto fue Negocios sin Complicaciones y recuerden si aún no se han suscrito al canal por favor háganlo ya estamos terminando esta fase de adecuación de los videos hemos estado aprendiendo bastante en la materia y ya les van a empezar a salir todos los videos anteriores con una nueva miniatura más atractiva con pantallas finales en donde ya se muestran los videos relacionados al tema del que estamos hablando y también en estas pantallas finales ya viene el link para que se puedan suscribir al canal. Sin más por el momento pues nos vemos el próximo jueves y que tengan un excelente día, una tarde, una noche dependiendo de la hora en que estén visualizando este video. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.